La Alcaldía de Buenaventura efectuó el segundo Consejo Comunal de Gobierno, esta oportunidad en la Comuna Número 4. Bartolo Valencia Ramos le exigió a todo su gabinete mayor atención para la Comuna 4. Entre los principales compromisos adquiridos por la Administración de la Comuna 4, se destaca la construcción de una casa comunal en el Barrio Viento Libre, una cancha para el deporte y la recreación, siempre y cuando la comunidad destine el lote para tal fin, y la pavimentación de algunas calles. La Administración se comprometió a atender los diferentes problemas de la Comuna Número 4 en la medida de que nuestros recursos nos los permitan, pero ese diálogo, esa concertación nos va a permitir avanzar, ese es el compromiso que tenemos. También se asignarán becas para estudios superiores ante alumnos que obtengan buen puntaje académico y así puedan tener la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. Básicamente hemos presentado unas inquietudes en cuanto a un macro proyecto, que sería el Centro de Desarrollo Comunitario, en el cual convergería toda la comunidad de la Comuna 4. Este proyecto incluiría zonas deportivas, zonas culturales, bibliotecas y zonas de alimentación para el adulto mayor. El alcalde solicitó a su gabinete brindar toda la colaboración y atención a esta comuna, no solo por corresponder a la zona donde él creció, sino porque además es una de las más deprimidas de la ciudad. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana, feliz resto de noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!